¿Hola familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo por lo menos también como estoy yo. Estoy viviendo en Madrid, vamos a ver si llego a la oficina sin mojarme mucho. Has imprimido billetes de 500. ¿Qué estás haciendo de un tanto dinero? Ahí están todos los billetes de 500 de España, mírale, es feliz. Lo he encontrado en la calle. Sí, claro. Son falsos, son fake. Que nadie se desempare. Lo único que con el cable de Torbe detrás lo mismo... Eso es el dinero que da Torbe. Efectivamente. Oye, si no sabéis que hizo este tío... Echarle un vistazo porque mola mucho. Yo no, el son. Vamos para allá, ya sabéis, son las 7 y pico de la tarde. Y no he dormido muy bien, y más bien poco esta noche, así que... ¿Alguien sabe por qué han vuelto a abrir Gran Vía para los coches? Con lo bien que estaba Gran Vía solo para los peatones, o casi solo para los peatones. Voy a estar en los Estados Program, no como ponente, que me encantaría estar como ponente, sino escuchando, porque van como unas 16-18 personas con toda su experiencia de cómo se eligieron a sí mismos y cómo decidieron sobresalir. Si no sabéis lo que es Estados Program, creo ir a García con una serie de colaboradores, lo dejo el link abajo para que lo podáis echar un vistazo. No sé si te hacen de todo, mira. Pero mira, ahí está. Espera algo de camino desde la oficina a esta casa. Aburrido el día de la casa. Sí, así está el puto día. Bueno, hasta aquí va el video de hoy. Gracias como siempre por estar ahí. Tengo ganas de que llegue mañana porque vuelvo a stand out y también porque mi cumpleaños, otro más, los 29, 20 y todo. Pero mañana lo cuento. Chau. 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 Chau.